El cliente lo prendimos, lo mantenemos prendido y nos arrojó este código aquí tenemos este código P0336 sensor A del sensor A del crown shaft entonces lo que hicimos fue irnos al diagrama y en el diagrama nos encontramos que trae dos sensores de cigüeñal uno vamos a ir hacia adelante, vamos a hacer una pausa al al video ok el uno es este que hay aquí, el módulo son estos cables amarillo y morado este va hacia atrás y está aquí donde está el alternador, hacia abajo ahí está viendo el diagrama nos damos cuenta que ese es el B el sensor B y el A lo tenemos acá de este lado vamos a hacer pausa ok el A lo tenemos estos son los cables y el A va aquí aquí esta parte de aquí y si alcanzan a ver deje a ver ahí está el reductor aquí las aquí en medio están los reductores no se alcanza a ver deje a ver si tengo un alambre aquí se alcanzan a ver ahí un poco entonces por ahí pasa el reductor para ese sensor lo que vimos es que está llenísimo de aceite muy lleno de aceite ahorita lo que hice rápidamente fue echarle me voy a salir tantito ahorita lo que hice rápidamente fue echarle limpiador de carburador ahí para quitar el exceso de aceite lo más que se pudo lo más que se pudo y este le limpiamos ahí con una brochita para hacer la prueba ahorita vamos a encender el carro vamos a ver si ya enciende el carro si ya enciende el carro vamos a quitar la pole vamos a limpiar bien ese sensor y decirle al dueño que repare ese tiradero de aceite ahí ya encendió el carro sin echar carburin ni nada pagamos ahí encendió entonces recuerden código P0336 vamos a quitar esa polea vamos a limpiar bien ahí y decirle al cliente que lo lleve a reparar ese tiradero de aceite bueno señores espero les guste el video un video también este video es corto espero les guste suscribanse al canal denle like si les gusta sino también estamos a la orden